El Picnic Literario es un espacio para que todas las familias se encuentren con las letras, una jornada que contará con juegos literarios y demás actividades de talleres y narración oral. Vamos a tener juegos literarios, actividades de promoción de lectura, presentaciones de libros, presentaciones de cortometrajes audiovisuales y una gran cantidad de actividades para toda la familia. Recuerden que tenemos actividades para la primera infancia a través del programa Nidos e incluso hay actividades para adultos mayores y para jóvenes, así que todos muy bienvenidos. Una edición muy especial para conmemorar el Bicentenario con el historiador Jorge Orlando Melo. También estarán presentes autores referentes a la literatura LGBTI para celebrar la diversidad. La invitación es a que la gente se deje cautivar por nueva literatura, entonces vamos a tener también presentaciones y conversaciones alrededor, por ejemplo, de la obra del chileno Pedro Lemebel, que justamente un documental sobre él es el que abre la muestra audiovisual Ciclo Rosa, entonces vamos a tener una conversación alrededor de la literatura de este autor, pero de otros autores latinoamericanos que también han trabajado el tema queer y el tema LGBT. En el marco también de estas actividades enlazadas con el Ciclo Rosa tendremos una presentación del libro, un libro de poesía homo afectiva latinoamericana que Hernán Vargas Carreño y Omar Ardila editaron hace poco y ellos van a hacer una presentación de una mirada sobre la poesía homo afectiva en América Latina. Esta jornada se vivirá el próximo 4 de agosto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No habrá ingreso de mascotas ni comida y la entrada tendrá un costo de 3.500 pesos para adultos y 1.800 para niños.